Vaya Agencias 22 de diciembre, 20.180.548 Sercero Un joven de 18 años trató de ayudar a su hermano ya que reprobó la mayoría de sus materias en la secundaria. Los hechos ocurrieron en la colonia Lomas Estrella Alcaldía de Tláhuac cuando un joven disfrazado de mujer entró al aula para recoger y firmar las boletas de su hermano. Debido a su parecido con su madre el joven casi logra salir victorioso del lugar hasta que habló y fue ahí donde se dio cuenta la maestra que algo andaba mal. El joven fue descubierto por lo que no le quedó más remedio que decir que no quería que regañaran a su hermano por las materias que había reprobado. A pesar de las carcajadas que le sacó a la maestra y los padres de familia que se encontraban dentro del salón la maestra mandó llamar a los papás para aclarar la situación. Un padre de familia subió la fotografía a las redes sociales el cual tuvo miles de interacciones entre los cibernautas los cuales aplauden el gesto de hermandad de este joven. La madre llegó al lugar molesta por lo que regañó a sus hijos por lo que habían hecho aunque tampoco pudo contener la risa. Fuente, expreso calificaciones viral ser cero. Fuente, expreso calificaciones viral ser cero.